Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 5 minutos del día sábado 4 de junio de 2022. Nos acompañan los representantes de Colvuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándola tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 38.800 millones de Baloto y los 1.300 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Balotos. Y la primera balota es el número 3737, segunda balota 2020, tercera balota 3535, cuarta balota 3232, quinta balota 2424. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 505. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son... 31, 31, 31, 3, 0, 3, 0, 3, 7, 0, 7, 26, 2, 6, 10, 1, 0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 808. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.